En la vida hay millones de detalles. Cada día nos encontramos con ellos. A veces no nos damos ni cuenta, pero son capaces de cambiar la percepción de las cosas por completo. Cuando empezamos a plantear la nueva colección de Simón, todo el equipo compartimos el mismo pensamiento. Este nuevo producto no solo iba a formar parte de la arquitectura de un espacio, sino de la vida de las personas. Y todo esto condicionó por completo su diseño, la forma y su funcionalidad. Los detalles siempre fueron nuestra premisa, nuestra inspiración. Teníamos que conseguir algo sutil, algo que cambiara la forma de entender un interruptor. Pero a la vez teníamos que ofrecer una experiencia al usuario. Este era nuestro reto. Primero pensamos en la superficie, en el tacto. Por eso le dimos un ligero volumen para dar a las personas sensación de control al tocarlo. Después, la función condicionó el diseño del marco, la forma y los acabados. Al final, todo tiene un porqué, incluso la base que sobresale del marco. Este pequeño detalle genera un brillo en la pieza que la hace especial. Nosotros siempre decimos en esta nueva colección que tanto diseño como la producción van unidos. Por eso, lo difícil era plantearle todas nuestras ideas al responsable industrial. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con nuestros procesos productivos, pero el nivel de detalle que nos pedían exigía de un plus en alguna de nuestras operaciones actuales. Y esta exigencia estética y también mecánica del producto ha sido una gran responsabilidad. Hemos ideado y desarrollado nuevos procesos en el acabado y en el ensamblaje en los componentes que garantizan una fabricación seriada del artículo. Todas las piezas, desde el mecanismo hasta la tecla, están cuidadas hasta el mínimo detalle. No escondemos el artículo en la pared, sino que lo sacamos aún más. Al final, esta es nuestra identidad. Detail 82 es una colección con miles de acabados que te permiten decorar cualquier espacio y convertirlo en un rincón único. Además de poder cambiar todos sus marcos las veces que quieras. Sin duda, Detail 82 cambiará la forma en que vemos un interruptor. ¡Suscríbete al canal!